Bueno, ahora estoy caminando hacia otra playa, que ahorita no me acuerdo cuál es. Pero una cosa que quiero recordar es que de las cabinas Campus Bocana, la pulpería más cercana está como a 9 kilómetros, es una cosa así. O sea que hay que traer la comida si va para esas cabinas, porque no hay nada donde vendan, por eso sí, aquí en eso no está bien. Aquí hacia unas playas que quedan al este de la isla de Chira. Vamos a ver cómo nos va. ¡Gracias! 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 Las Gavilanas Así se llama este lugar Las Gavilanas Esta parte yo la filmé cuando venía de de Playa Penca filmé esta parte esta especie de embarcadero que seguramente fue un buen embarcadero porque no, está inutilizado Bueno, estoy en Las Gavilanas al este de de la isla de Chira